A más de 50 años de su retiro y de su brillantez como futbolista, viajamos hasta Arica para conocer la historia de vida de esta vieja gloria del fútbol chileno. Pampino de nacimiento, nació en Tocopilla hace 81 años, proviene de una familia muy modesta. Su padre era estibador y su madre mariscaba las rocas del norte del país. De no ser por su tremenda habilidad en el fútbol, desde siempre habría dedicado su vida al trabajo en el mar. Hoy conocemos en una íntima entrevista los más bellos recuerdos de su infancia y juventud. Nosotros éramos una familia pobre, una familia que trabajaba mi papá para mantenerlo a todos nosotros. Y nosotros vivíamos cerca de la playa. Me acuerdo que en ese tiempo había un chino que iba a sacar pecesapos. Daba una caña y un chinguillo. Y le decía a mi mamá, oye, oye, Guille, mira, péstame a Malolo. Y le decía, ahí está, decía, Manuel, anda con el, anda con Agapito. Allá pescaba yo el canasto, ya, vamos, Agapito. Y el chino andaba sacando las piernas, los pecesapos, sacaba los pecesapos y los echaba al canasto. Y decía, ya, este es pa' ti, este es pa' mí, este es pa' mí, este es pa' mí, este es pa' mí, este es pa' ti. Y mi mamá le reclamaba, uy, pero no le estáis dando nada a mi hijo. Le decía, te dejáis tres pa' ti, yo no le voy a... Es que yo soy maestro, yo soy maestro y yo saco, yo me meto al agua. Entonces yo me hice un chinguillo y yo me fui a todas las picas del chino. Después el chino me fue a, ¿cómo se llama? A la casa pedirme permiso. No, ya Manuel se fue ya. Sí, pues se fue a dejar el pecesapos y se hizo una herramienta igual a tuyo. Ah, este malicón ya me está sacando todo pecesapos. De niño su entretención fue la pesca y los partidos de fútbol. Él siempre jugaba hasta altas horas de la noche, era conocido como el mejor jugador de Tocopilla y ya la podaba en el colo. Su velocidad y una personalidad atrevida con el balón lo definen como un niño con capacidades sobresalientes. Yo jugaba las pichangas, lo del fútbol, en la playa, en los barrios, en canchas de tierra nomás, cachitas chicas de tierra nomás, ahí jugaba pichangas, corría como todos los niños. Y a pies pelados, no, y todos me decían, ya, pues si va, entonces me decían el colo. Me decían el colo, ¿por qué? Porque yo tenía un tío que él jugaba los partidos, era adulto ya, jugaba los partidos a pies pelados. Le pegaba la pelota con el dedo gordo, el puntazo, el indio, con lo que le decían el colo. Y a mí me decían el colo, chico, porque yo siempre andaba con él. Cumplido los 16 años, consigue comprar sus primeros zapatos de fútbol para concretar su juego en el Tocopilla Sporting, un equipo de la zona donde confirma su calidad de jugador de grandes ligas. En Tocopilla yo con esos zapatos yo iba a la escuela, iba al tiaso, iba a cualquier pichanga, a todas partes. Jugaba a la pichanga el día como a las 5 o 6 de la tarde, y a las 7 tenía que ir al tiaso, a las 7. Pero estaban los zapatos blancos, con la tierra y viejos, entonces no teníamos betún, nunca teníamos betún nosotros en la casa. Entonces, ¿qué hacía yo? Mamá le decía, voy a sacar la tetera, ya, con un sapo, le sacaba el hollín a la tetera. Y con el hollín le limpiaba los zapatos, que estaban blancos, los dejaba negros, y no los usaba con hollín. Y así quedaba negrito para la nación. En 1948, sus sobresalientes actitudes lo catapultan a Colo Colo. Viaja por primera vez a Santiago y de Lumbra con su categoría de flinteador y goleador. Tal como en el campo de juego, nadie puede cerrarle el camino. El partido con la Chile, que ahí íbamos a debutar con la Chile. Entonces ahí cuando yo entré al estadio y estaba, estaba el estadio lleno. Entonces eso es lo que me causó a mí una impresión. Y la gente gritaba con la salida a Colo Colo y parece que me habían tomado de las mechas. Y me habían levantado así la ilusión, la alegría y todo, de ver tanto público. Y miraba a todas partes, si yo no conocía el estadio. Y empieza el partido y empezamos, ¿cuál? Tres goles, le dice, ganamos 3-0. Le dice los tres goles a Ibañez. Al antiero que ahora está en Europa, no sé si estará vivo. Que era el doctor Ibañez, era el doctor Ibañez en ese momento. Sus inicios como futbolista profesional comienzan a definirse con el llamado a integrar la selección chilena en 1949. Por primera vez un técnico orienta su talento. La táctica del húngaro Francisco Platco se plasma en su juego. Manuel Muñoz crece a pasos agigantados. Me decía, Manuel, ven, tú eres 10, no soy 8. Sí, don Pancho llevo jugado, toda la vida jugaba 10. Ya, en la selección vaya a jugar de 10. Párala con el pecho y te la llevas ahí. No la pares. Yo te voy a enseñar a jugar sobre la marcha. Para que uno te devuelva y no pare la pelota. Eso es que la pelota siga corriendo y tú deja, porque ese es el arma tuya, la velocidad. Al regreso continuamos con la historia del ídolo Manuel Colocolo Muñoz.